Ahora es el apagón que dejó a 20 millones de personas en nuestro país sin luz. ¿Fue producto de un accidente o de un sabotaje como presentó ante el juzgado allí de Campana el ministro de Economía Sergio Massa pidiendo que se investigue? Estamos por supuesto trabajando en vivo allí con Paula Wilberger. Paula, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lo que están viendo ahora son tareas que están a cargo de una empresa tercerizada de Edenor para reemplazar algunos de los postes caídos, afectados por el fuego, por supuesto. Tienen que ser reemplazados en distintos lugares. Así que el primer lugar, este área donde estamos trabajando, es el primero que están reemplazando de unos cuatro postes que han traído para cambiar en este lugar. Te quiero mostrar cómo quedó el lugar después de que actuaron los bomberos, defensa civil y demás. Un trabajo que todavía no terminó. Esto sí hay que decirlo porque les comento esto. Porque el incendio está controlado, pero hay algunos focos que permanecen activos. De todas maneras, que esté controlado significa que esos focos están identificados y que están en un mismo perímetro. Por eso hay lugares donde todavía se ve fuego y hay lugares donde todavía el humo está presente. Este es el incendio entonces que afectó la red troncal, la de transporte de energía, el sistema de transporte de energía, no la distribución de hogares. Para aclarar esto, porque ayer hubo miles y miles de usuarios que quedaron sin luz. Sí, absolutamente. Exactamente. A ver, esto es uno de los ramales que va hacia General Rodríguez, uno de los ramales afectados. Claro. Así, Paula... Acá todavía hay presencia de humo, hay mucho olor a humo, se siente muy fuerte realmente. Hay mucha rama seca y con las altas temperaturas, obviamente, el fuego se propagó rapidísimo, quedando a una distancia de 500 metros, 5 cuadras nada más, de las casas de los countrys aledaños. Bueno, y allí, Paula, como bien contabas, ¿no? Los postes que todavía están humeantes. Los postes que todavía están humeantes. Acá hay fuego. Claro. Ahora te vamos a mostrar, son las raíces de alguno de los árboles. Mirá. Sí. Acá hay humo, acá hay temperatura muy alta, si te acercás es altísima. Y abajo, en la base de lo que queda de esta raíz, todavía se ven llamas. Claro, de algo que, donde está Paula, para entender también la dimensión, que el fuego allí, Paula, lo que se está investigando, y la justicia, entendemos también que envió peritos, es a determinar lo que para la Secretaría de Energía se trató de un incendio intencional. Un estrago, claro. Nos decían los bomberos y todo el personal que está afectado al operativo, que primero tiene que estar apagado por completo para que pueda seguir el trabajo de los peritos. Fíjate, acá hay brasa roja todavía, hay fuego, con lo cual todo esto tiene que estar completamente apagado. Si bien está controlado, todavía no se ha apagado en su totalidad. Hay llamada guardia de ceniza, esto significa vuelos de reconocimiento, relevamiento de la zona, porque esto así pasa en varios lugares. Mirá allá, hacia mi izquierda, el humo, por ejemplo, ahora que aparece allí. Esto es permanente. Por momentos parece apagado y por momentos vuelve a recruecer. Claro, toda esa zona que en la tarde de ayer, minutos antes de las 4 de la tarde, comenzaba a incendiarse, a prenderse fuego, y que allí donde también pasan cables de alta tensión y que son parte del troncal que va a General Rodríguez, provocaron que la central de Atucha, por una cuestión de protocolo y evitar que el sistema colapse, debió empezar a apagarse la central para evitar justamente un mal mayor, pero que ayer dejó a más de 20 millones de personas afectadas. Paula contaba que todavía se observan focos de incendio que están al menos contenidos, y allí trabajando todo el personal del servicio eléctrico para poder restablecer todo lo que es el tendido de esta zona. Exactamente. Ya empezaron esos trabajos de remoción de los postes que por el fuego se vieron afectados y están caídos, cayeron los cables también, por supuesto, entonces recién comienzan esas tareas. Por otro lado, el trabajo de los bomberos esta mañana fue permanente con los helicópteros hidrantes, con las cargas de esos baldes de capacidad de 900 litros cada uno, que iban a ser recargados permanentemente a una fuente de agua aquí cercana y a ser para actuar en los focos donde están identificados y donde todavía veían fuego, acompañados con otro helicóptero de seguridad, con seguimiento de cámaras y demás, para que el trabajo sea realmente mucho más efectivo. Bueno, ahí estamos. Cuando estas tareas terminan, recién el ingreso de los peritos al lugar. Bueno, ahí estamos entonces, trabajando con Paula Wilberger, de a poco, y yo diría ayer de manera rápida volvió la luz, en menos de dos horas, dos horas, tres horas, ya se estaba recuperando la energía en gran parte del país. Sí, otras zonas igualmente tuvieron que esperar, Mariano, porque hubo gente también, mismo en la zona de Pilar, donde está allí Paula, que hasta las 10, 11 de la noche no pudieron ver restablecido el servicio, y Aiza, que pidió un consumo moderado del agua, porque, por supuesto, el agua para poder llegar en altura y a los tanques, necesitaba de la electricidad con los motores para poder hacerlo. Ahora, los cortes de luz que se están generando son en función también de parte de lo que ha dejado este coletazo.